Ya es oficial el segundo fichaje del Barça, Íñigo Martínez. Lo ha informado ya el Barça en sus redes sociales, en su página web. Vamos a leer un poquito más de los detalles y una opinión sobre este jugador, Íñigo Martínez. Empezamos. ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Wow! Como otra vez aquí en JKC Live. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Es oficial, Íñigo Martínez se convierte en nuevo jugador del FC Barcelona para ocupar esos puestos de central. Y bueno, me da la curiosidad que va a ser de Eric García porque estuvo rumoreado con el Betis, pero finalmente he leído hoy informaciones de que se va a quedar finalmente en el Barça. Eric García, ya os digo yo, que va a jugar menos que Vallejo en el Real Madrid. Bien, vamos a leer un poquito ese comunicado, pero antes escuchad las primeras declaraciones de Íñigo Martínez como culé. ¡Here I come! Ya soy Kaki Culers, visca el Barça. Hola, Kaki Culers. Nada, con muchas ganas de veros, de estar con vosotros. Visca el Barça y visca el Cataluña. Ya fueron las declaraciones de Íñigo Martínez. Y este es el comunicado del Barça. Ficha a Íñigo Martínez, tras finalizar su contrato con el Athletic Club, el jugador vasco firmará por dos temporadas hasta el 30 de junio del 2025. Tendrá una cláusula de rescisión de 400 millones. Próximamente, el club informará de los detalles de la presentación de Íñigo Martínez como nuevo jugador del primer equipo. Y luego, pues, detallen un poquito cómo ha sido la carrera un poquito del central zurdo. Os lo puedo leer para que lo conozcáis un poco más, por si no lo conocéis todavía. Central zurdo, con una buena salida de pelota. Nació en Vizcaya, defensa de 32 años. Llega al Barça con una amplia experiencia en primera división. Primero con la Real Sociedad, posteriormente con el Athletic Club. Entre los dos clubes, acumula en sus piernas más de 350 partidos en la Liga y suma 22 goles. Su potente juego aéreo, la gran salida de balón y la solidez defensiva. Ahora, reforzarán aún más el eje defensivo del Barça, que a partir de ahora contará con un perfil zurdo en la plantilla. Con experiencia en mil batallas, Íñigo Martínez también destaca por su liderazgo y su carácter competitivo. Y luego, pues, bueno, un poco de su carrera, ¿no? Que estuvo en la Real Sociedad Base, luego fichó por el Athletic Club, etcétera, tal. Un poquito así su biografía futbolística, ¿no? Bueno, toco aquí de daros mi opinión sobre este fichaje del Barça. Yo pienso que va a ser un suplentazo, ¿vale? Yo pienso que va a ser un suplentazo. No digo que sea un paquete, pero me parece un jugador un poco promedio, la verdad. Un central que yo, ¿sabes? He leído que está entre los cinco mejores centrales de la Liga. A mí no me lo parece, no me lo parece. No digo que sea malo, ojo, ¿eh? Pero creo que viene al Barça para ser suplente. ¿Por qué? Porque ya está ahí Araujo. Está Christensen. Está Kunde, que también jugará algún que otro partido de central. Son tres centrales ya que están por encima de Íñigo Martínez. Por lo tanto, en los partidos de gala, si todos están bien, jugará Christensen Araujo o Kunde Araujo o lo que sea. Si el Barça finalmente no fecha ningún lateral derecho. Porque si fecha un lateral derecho, ya la competencia con Kunde, Araujo y Christensen lo tiene muy complicado, Íñigo, de jugar. Pero sí que es un futbolista que puede venir bien para la rotación del Barça. Puede venir bien, evidentemente. La cuestión es que se ha perdido bastantes partidos. En la temporada pasada, entre Liga y Copa del Rey, solo jugó un total de 18 partidos. Es decir, jugó 1.669 minutos. Se perdió bastantes partidos. Y bastante de ellos por lesión. La primera lesión que tuvo la temporada pasada fue en julio. En julio, de julio a septiembre. Es decir, 34 días. Y se perdió tres partidos. Luego, bueno, por un problema en la rodilla. Luego, también fue lesionado, estuvo lesionado en enero. Se perdió 11 partidos en los que estuvo apartado de los terrenos de juego 57 días. Y luego también estuvo lesionado en abril, ¿no? Becerro jalado. Fue la lesión donde se perdió finalmente ocho partidos en 55 días. Es decir, ha estado mucho tiempo lesionado. Se ha perdido la mitad de la temporada. El Barça lo ha fichado. De manera, pues, de traspaso gratis. No sé cuánto le van a dar de salario. Lo desconozco. Esto tienen razón con lo que cuentan algunos, ¿no? Que cuando el Madrid hace un fichaje ponen hasta el precio del bolígrafo. Cuando el Barça no lo ficha, ¿no? Ficha algún jugador o hay un jiruico de Fabrizio. No da ningún detalle. Solamente he dado los detalles que ofrece el Barça en la página web, ¿no? Pero lo he dicho. Si es el Real Madrid, que si prima de fichaje, que si salario, que si variables, que si no sé qué, no sé cuánto, ¿no? No sé si finalmente Íñigo Martínez cobrará una prima de fichajes. Supongo. No lo sé. Supongo. Y no sé el salario exactamente. Lo que se sabe es exactamente lo que dice la web, ¿no? Contrato de dos años para Íñigo Martínez. Déjame la caja en los comentarios si te parece buen fichaje del Barça. Yo creo que al Barça le urge más un lateral derecho, ¿no? Lateral derecho de estos de gran recorrido, de que defiendan, ataquen bien, ¿no? Más centrales, no sé. Es que tampoco sé qué va a pasar con Eric García finalmente porque, insisto, se le vinculó con el Betis y finalmente se va a quedar. Ojo, no quiere decir que me equivoque, ¿vale? Es decir, imaginaos que Íñigo Martínez tiene minutos, o sea, como lo que pasó con Christensen. Tiene minutos y la empieza a romper con el Barça. Pues puede ser, ¿no? Íñigo Martínez se va a arriesgar de ser titularísimo con el Athletic Club para ser, de momento, suplente con el Barça. Pero se dice que Íñigo aceptó porque podría ser un último tren en su carrera futbolística y, pues, bueno, que quiere jugar en un equipo grande. Lo veo comprensible. Sí, pues, prefiere estar en un equipo que arriesga mucho su continuidad, ¿no? En los terrenos de juego, me refiero al nivel de titular y tal, pues, con tal de jugar, lo dicho, en un equipo como el Barça, ¿no? Es decir, es respetable, es respetable. Si finalmente, pues, quiere luchar para tener una oportunidad como esta, lo veo también comprensible. Y lo dicho, ojo, porque realmente vuelvo a reincidir. Yo creo que en la pretemporada todos empezarán de cero, ¿no? Y ahí, pues, Xavi empezará a ver en plan, hostia, pues, este me está rindiendo más que el otro. O Christensen ha pegado un bajón e Íñigo Martínez me está dando mucho. Pues, evidentemente, Íñigo Martínez partirá como titular y si sigue, pues, haciendo grandes partidos supuestos, pues, continúa el titular. Es decir, pero yo creo que parte, de momento, parte para ser suplente, ¿no? Como tercero o cuarto central, ¿no? Entonces, no sé qué tan buen fichaje lo veáis. Así como consideré que el de Gundogan era un fichajazo increíble y espectacular. Un crack a todos los niveles. Y que el de Vitor Roque, ¿no? Que no es oficial, pero ya se dice que está hecho, prácticamente hecho. Me parece también un muy buen fichaje del Barça. Considero que el de Íñigo Martínez, pues, bueno, para hacer fondo de armario no está mal. Pero no me parece ni de los mejores centrales de la Liga, ni de los mejores centrales españoles. Pero, vamos, es una opinión mía muy subjetiva, ¿vale? En fin, os espero en un siguiente vídeo porque hay muchas noticias. Suscribiros para no perderoslo. Y en la caja de los comentarios quiero ver vuestra opinión, ¿vale? Un besito. Y si me quieres seguir por TikTok, JKZLiveTV y en Twitch, JKZLiveTV. Nos vemos. Chao.